Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es sábado 23 de julio de 2022. Salud Pública reporta otros 532 casos nuevos de coronavirus y cero defunciones. El ministro de Salud Pública notificó 532 nuevos casos de coronavirus luego de procesar un total de 4.994 pruebas en las últimas 24 horas en un boletín que no reporta fallecimientos por el virus. Superintendencia de Electricidad aclara ajustes salariales abarcaron a todos los colaboradores de la institución. La Superintendencia de Electricidad SIE justificó el aumento salarial del 9.5% dispuesto por el Consejo de la Entidad desde mayo del 2021 para todos los colaboradores de la institución, el cual se hizo efectivo el 1 de septiembre del año pasado. Entre quejas y maldiciones sale la gente luego de pagar la luz. Un llamado de auxilio realizan varios ciudadanos que después de verificar su aumento en el tarifario de la electricidad tienen el grito al cielo, ya que los montos ascienden hasta los 5.000 pesos y más. El ministerio dice objetivo principal de circular es restringir reajustes y aumentos salariales. El ministro de administración pública Darío Castillo Lugo, ante el revuelo que ha causado el contenido de una circular, aclaró que no está limitado o restringido el ingreso de nuevo personal a la administración pública, siempre que sea para cubrir vacantes, sustituir personal activo y que esté incluido en el presupuesto vigente para el presente año. Ciudadanos se cuestionan seguridad, ¿con qué se come eso? Al ser abordados ciudadanos en diferentes puntos del Gran Santo Domingo, respecto a la seguridad ciudadana y el rol de los miembros de la Policía Nacional en sus barriadas, explican que la vigilancia es casi nula y la delincuencia cada vez gana más terreno en la sociedad. Delincuentes intentan agredir con armas blancas a la periodista Cándida Ortega en los alrededores del Faro a Colón. La periodista Cándida Ortega y su hermana Esperanza fueron atacadas con armas blancas por cuatro delincuentes que intentaron atracarlas cuando se ejercitaban a las 5.45 de la mañana en los alrededores del Faro a Colón, en Santo Domingo Este. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.